26 años de sacerdote y con la gracia que todos los cumplí acá, porque yo siempre recuerdo, bueno, el obispo Monseñor Castaña, con todo el presbiterio, el consejo presbiterio diocesano, bueno, decidieron de que se tenía que hacer una misión a nivel diocesano, el obispo decidió que los últimos seminaristas del último curso, perdón, lo acompañaran, así que fuimos cuatro que vinimos para Salto, con los recorridos que hicimos, habíamos estado en Peremillán, uno quedó en Peremillán y dos quedamos aquí trabajando, y después, bueno, se decidió que quedara yo, quedé aquí, así que me ordené de diácono, me ordené de sacerdote, así que todo el caminito recorrido, con la compañía de la gente. Que lo juzga a hacer igual, que lo juzga a hacer igual, otra vez, otra vez. Otra vez. Otra vez, otra vez. Y yo le voy a la mamita, que lo gusta a mi hijo, que lo gusta a mi hijo. Que lo gusta a mi hijo, que lo gusta a mi hijo, que lo gusta a mi hijo. Gracias por ver el video.